Hola, saludos. En nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión, hoy está con nosotros nuestro compañero Mindalia, Alfredo. Va a entrevistar a Lucio Pérez en el espacio titulado El coaching desde una percepción no dual. Lucio Pérez es coach empresarial y de vida certificado a nivel profesional con más de 10 años de experiencia, acreditado como profesional Certified Coach PCC por la International Coach Federation, ICF, certificado también en inteligencia emocional por Genos Internacional, fundador y coach mentor de la Academia PLAP, creador también asimismo del programa de educación en coaching de sabiduría. Antes de dar paso a nuestros invitados queremos informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras, con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información puedes entrar en mindalia.com en la sección giras o en el banner que hay en la parte superior de nuestra página web. Informaros también que podéis dejar vuestros comentarios, vuestras dudas abajo en la caja de comentarios de este vídeo. Y sin más vamos a dar paso ya a Alfredo Alcazar y Lucio Pérez y la entrevista, el coaching desde una percepción no dual. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, muy bien. En buena compañía además. Gracias Lucio por acompañarnos en esta conversación que vamos a mantener dentro de un momentito y a lo largo de unos minutos. Gracias por estar ahí. Gracias a ti Alfredo. Un saludo cordial a todos. Pues Lucio, si te parece vamos directamente a sumergirnos en el tema del coaching y también en este concepto que tienes que definirme, tienes que aclararme que es esto del coaching dual o tu técnica que permite hacer que esto no sea dual. Ok, bueno, realmente es no dual. No dual. Exactamente. Tenemos que ir al concepto básico de lo que es dualismo o lo que es no dualismo dentro del ámbito del desarrollo humano. Dualismo es cuando básicamente tú observas la vida como si tú fueras separado de la realidad que observas. O sea, como si lo que sucede afuera de ti es independiente de lo que sucede dentro de ti. Entonces ahí hay un dualismo. El no dualismo es cuando esa expansión de conciencia te lleva a ti a darte cuenta de que no hay diferencia entre lo que hay afuera de ti y lo que hay dentro de ti, que es un continuum si lo podemos llamar así. La percepción no dual por tanto es reconocerse como parte de todo. Entonces cuando esto lo aplicamos dentro del contexto del coaching es entender que cuando yo estoy como coach apoyando a mis clientes, a mis coaches, realmente al mismo tiempo estoy siendo yo apoyado por ellos. O sea, es una dinámica de doble vía, que va hacia allá, va hacia acá. Es algo novedoso por lo que veo, ¿no? Totalmente, porque pues el coaching está dentro del contexto de que el coach apoya al coach y es como que mi vida personal como coach no la no la mezclo con la vida del coach y es hay una separación en el contexto de permitir algún apoyo muy objetivo al coach y es por eso el coach, el coach y no se dan consejos, se hacen preguntas poderosas, se parte de la premisa de que cada persona tiene su propia verdad dentro de sí y entonces el coach a través de las preguntas ayuda a que las personas hallen sus propias respuestas y desde ahí definan sus planes de acción y logren sus objetivos. Y desde esa premisa pues ha funcionado el coaching desde que apareció a la luz, pues desde hace algunas décadas hacia acá. Pero tú has dado un paso adelante en ese sentido. Sí, debido a la experiencia que fui acumulando mi práctica como coach y también como mentor y trainer de procesos de certificación, fui notando que siempre había un efecto de espejo. Siempre las agendas que los clientes abrían dentro de una sesión de coaching siempre al coach le tocaban algo. O sea, no era casual que el coach al final de una sesión decía, uff, estas respuestas que se está dando, mi cliente me están tocando. O sea, hay como una sincronía, algo así, que siempre me llegan unos clientes con unos particulares tipos de agenda. Esto, digamos que luego se ha dado el desarrollo que hicimos pues de este programa de educación y coaching de sabiduría, ya vemos que no es casual, que siempre se da esa dinamática, porque finalmente los coaches o mis clientes son también una proyección de mi mente inconsciente. Estamos conectados a nivel de la mente. Entonces ya abrimos una nueva premisa, digámoslo así, para trabajar desde ahí. ¿Y cómo trabajamos desde ahí? Porque el coach o el coaching siempre me ha parecido que hacía una, mantenía una distancia con su cliente en cuanto a que hacía las preguntas poderosas que se refiere al coaching, pero no iba más allá. No hacía de esto una herramienta como tú estás, creo que moldeando, una herramienta también espiritual. Así es. Mira, hay una competencia dentro de las core competencias de la de la Coach Federation, que es el estado de presencia. El coach debe demostrar un, estar presente en la sesión de coach. Entonces, en una primera aproximación, este estado de presencia, digamos que es simplemente un enfoque en la escucha, estar muy atento a lo que mi coach me va diciendo para poder hacer las preguntas enfocadas y orientadas hacia su objetivo. Sin embargo, ese estado de presencia es, es, es todo un universo. O sea, el profundizar en la presencia te lleva a darte cuenta de que todo está ocurriendo en este instante, en el famoso aquí y ahora, y que desde esa conexión, desde este instante, realmente empieza a haber una conexión natural con tu coach. Algo que en el coaching se busca y es ese reporte, es esa, ese fluir con tu coach. Eso se logra profundizando en la capacidad de estar presente. Es más, inclusive ni siquiera estar presente, sino de ser presencia. Y esa capacidad pasa por mucho trabajo interno. Por eso, en este programa que acá en la Academia Prat hemos diseñado, el enfoque es mucho autodesarrollo. El coach puede apoyar a sus coaches en la medida que él mismo desarrolla su capacidad de estar presente, o como le dije más bien, de ser presencia. Es un programa que tú has ideado y que estás aportando y ofreciendo a todos tus clientes, ¿no? Así es. Lo desarrolla en primera instancia como una especialización para coaches. O sea, para coaches que ya estaban certificados y ejercían su labor como una oportunidad para profundizar en esas, en esa capacidad principalmente de ser presencia y de ahí luego a desarrollar esa conciencia unitaria, le solía llamar en algún momento, en algún momento y luego ya vi que eso se expandía hacia una percepción no dual de la realidad. ¿Y cuáles son los pasos que hace un coach para poder estar dentro de esa realidad no dual, dentro de la conciencia que permite hacer de esta herramienta, de este método, pues algo útil para ambas partes? Pues esto es un proceso de entrenamiento, dado ahí que está nuestro programa de educación, que ni siquiera llamamos certificación, sino educación desde la etimología del eduxero, o sea, que todo nace de adentro hacia afuera. En este programa hay una serie de ejercicios internos y externos que llevan a que la conciencia del coach se expanda, se expanda hasta un darse cuenta precisamente de que eso que yo observo afuera siempre es una proyección de mi interior. Siempre hablamos de que hay un reflejo, siempre hablamos de que la realidad es un reflejo de nosotros mismos, de nuestro interior, y tú lo has acercado directamente al coaching y has, bueno, pues previsto una serie de prácticas para conseguir esa percepción. Así es. Sí, es una serie de ejercicios que el coach debe desarrollar a lo largo de todas las semanas de entrenamiento. Es un programa que dura de seis a ocho meses y muchos de esos meses son ejercicios que se hacen a diarios. Son ejercicios de toma de conciencia, de fortalecer la presencia, de enfoque, de la atención y de conectarse con el otro desde esa mirada no dual, o sea, reconocer en el otro que ese otro también soy yo desde una conexión más profunda de lo que aparentemente sucede. ¿Y en cuánto tiempo puede prepararse un coaching en esta técnica, en este método que tú propones? Como te decía, el programa dura de seis a ocho meses. Ese es el tiempo ideal de formación, estructurado en tres niveles. El primer nivel se enseña el coaching básico, digamos, las destrezas normales del coaching, las preguntas poderosas, la escucha, todo esto que un coach, un life coach se debe aprender. Pero a partir del segundo nivel ya nos sumergimos en el desarrollo interno. Todos estos ejercicios que te mencionaba para expandir la conciencia se hacen a partir de ese segundo nivel y en el tercer nivel ya se practica y se aplica estas distinciones ya con clientes, con los compañeros quienes están en formación y también con clientes reales para que el coach pueda notar la diferencia desde esa aproximación no dual. ¿Y cuál es la diferencia? Precisamente eso me interesa muchísimo. ¿Qué nota el cliente? Me refiero al cliente que se está haciendo una sesión de coaching. ¿Y qué nota el coach? Pues mira, el cliente nota una aproximación muy poderosa y efectiva por parte del coach. El cliente nota que con solamente la presencia el coach ya le está apoyando. Hay sesiones en las cuales el coach casi ni siquiera tiene que intervenir. Es solamente su presencia y su escucha muy profunda que le permite ya al cliente obtener las respuestas que estaba buscando. O sea, se da una dinámica de conexión, de catarsis emocional que es como un abrazo energético, si lo podemos llamar así, que el coach logra hacer a su cliente desde ese abrazo energético, de mucho amor incondicional, de un estado de no juicio absoluto. El cliente se siente en un estado de confianza y de, digamos, de apertura que le permite trabajar él mismo. Se hace las preguntas, se responde, libera sus emociones, llega a las claridades, define sus objetivos. Y el coach, básicamente, es como que acompañándole ese proceso. ¿Y el coach siente que es más emotivo, que es más efectivo, que es más práctico? ¿Qué es lo que siente el coach cuando se somete a este tipo de disciplina? Mira, hay dos aspectos básicos que el coach de sabiduría, que le llamo el wisdom coach, logra. Uno, que es que reconoce que sus clientes llegan para apoyarle a él. O sea, que desde esa aproximación, como te decía, muy amorosa de no juicio, cuando el cliente está abriéndole su agenda y cuando comparte sus temas, el coach sabe en ese momento que eso que está contándole su cliente realmente es algo que está en su inconsciente también. Está a través de apoyar a su cliente, está él también apoyándose. El proceso de liberación o de sanación, si le queremos llamar así, que está teniendo el coach con el apoyo de su cliente. En la medida que el coach apoya a sus clientes, él sabe que se está apoyando a sí mismo, porque reconoce y ya tiene esa distinción clara de que todo lo que ve afuera es una proyección de su mente inconsciente. Entonces, está a través de sus clientes haciendo un trabajo propio. Lo otro es que, dada ya esa claridad de que siempre los clientes son una proyección de su interior, abandona esa lucha y ese esfuerzo por conseguir clientes, que es algo que noté mucho en el coaching, que el coaching en ese afán de apoyar a los demás empieza a buscar a quien apoya y se ha desarrollado todo un esquema, digamos, de marketing y de cómo trae clientes, cómo vivir del coaching, cómo lograr que eso sea un negocio rentable y se vuelve muchas veces como persiguiendo una zanahoria que nunca alcanza el coach. Entonces, el coaching de sabiduría abandona esa dinámica porque sabe que los clientes que le llegan siempre van a estar ahí listos para él y son los que son para él. ¿Se denomina también coach de sabiduría? Sí, coach de sabiduría, wisdom coaching. Es un nombre muy preciso y precioso para esta técnica. Yo particularmente en el coaching echaba de menos, y tú vienes a crear esa línea de trabajo que a mí me ilusiona, echaba de menos la implicación emocional, había implicación mental con las preguntas poderosas, pero no existía la presencia, es decir, el coach incluso niega en algunos casos, cuando es un coach tradicional, sistémico que llaman, aunque hay distintos procesos en el coaching, pues niega esa parte espiritual, es como que le cuesta trabajo llegar a ella. Sin embargo, tú aquí propones que hay un paso trascendental, nunca mejor dicho, en cuanto a que el coach asume su presencia y regala su presencia e inunda con ella como una madre amorosa. Ese es el sentido, eso es lo que de alguna manera viene pretendiendo muchísimas personas de cualquier terapeuta que le acoja de una forma amorosa. O sea, eso se echa de menos y se va hacia la parte mental. ¿Es lo que ha venido de alguna manera a introducir este método que tú propones? Sí. Mira que para nosotros en el coaching de sabiduría, las emociones es una de varias dimensiones que el ser humano posee. No la podemos desatender. Si aparecen estados emocionales en nuestro coaching, se atiende y se le enseñan a los coaches información de estrellas específicas para hacer una adecuada gestión emocional. ¿Qué sucede? En el coaching tradicional, por cuidarse de no caer en un enfoque terapéutico, dado que el coaching no es terapia, muchas veces el coach se limita y dice, aparecen temas emocionales y dice, no me meto ahí porque de pronto caigo en un enfoque terapéutico, dejo de hacer una práctica profesional. Y ese evitar entrar en ese terreno emocional muchas veces deja al cliente como que a medias. Como que aquí necesito algo, pero entonces el coaching no me está sirviendo. Ese fue un aspecto que empecé a notar en el coaching tradicional que me llevó luego a desarrollar este programa. Esa prevención hacia el ámbito emocional. Y el otro tema es el que tú mencionas también de ese aspecto espiritual. A este programa no le llame coaching espiritual porque cuando tú hablas de algo espiritual, muchas veces eso marca una diferencia entre lo que no es espiritual, como que lo mundano, lo espiritual o lo cotidiano, lo espiritual. Y el coach de sabiduría reconoce que todo es espiritual. O sea, que no hay nada más espiritual inclusive que la misma cotidianidad. Entonces, cuando tú abordas la vida misma como una práctica espiritual constante, entonces ya estás hablando siempre de un tema de espiritualidad, sin tener nada que ver con contextos religiosos, con sistemas de creencias. Es simplemente una forma de conexión, de estar, como tú también mencionabas, de ser presencia. La presencia y la conexión desde el amor, eso ya es una práctica espiritual, si le queremos llamar así. Es casi, o yo me lo imagino, ahora me vas a decir cómo se produce, cómo es esa escena, pero yo me imagino que es una escena casi, casi de meditación conjunta, en la que las palabras a veces sobran y la acogida es absoluta por ambas partes. ¿Es algo, puedo estar acertado mi recreación más o menos? Estás bastante acertado porque inclusive dentro de las destrezas propias del coaching de sabiduría hay una que se llama preguntar sin preguntar. En el sentido de que ya se da una conexión tan bonita y profunda entre el coach y su coachee que muchas veces ya un gesto así y ya no hay necesidad de las palabras. Y es el efecto, como tú dices, de una meditación conjunta. Dime qué escena se produce cuando el cliente acude al coach y se produce esta sesión. ¿Qué es lo primero que ocurre? ¿Se entra en un estilo tradicional y luego a través de las preguntas se va entrando en el proceso más de presencia o desde el principio ya se trabaja la presencia desde el primer instante del contacto en la reunión, en lo que es la consulta? El coach se entrena en prepararse para sus sesiones, saber centrarse en estos ejercicios que te mencionaba, el coach luego fácilmente logra un centro. Un centro es un estado de quietud interna que le permite atender a sus clientes desde esa postura de presencia. Más, también aprende el coach a moverse, a conectarse al estado mental, emocional, energético finalmente de su cliente. Entonces, si el cliente llega de pronto con mucha energía activo y el coach está, digamos, así en muy quietud, él, bueno, se conecta con él al comienzo para poder empezar la sesión en esa dinámica. Más luego, a través de las preguntas, a través de esa presencia, de esa quietud, de ese abrazo amoroso, generalmente se produce, se contagia, digamos, ese estado de quietud. Y cuando, hice una metáfora, cuando la superficie del agua se aquieta, se puede ver la profundidad. Entonces, ahí es lo que logramos en la sesión, llega a que el coach llegue a esa agenda interna, a esa agenda profunda, a lo que realmente él está buscando. Y cuando eso se produce, ¿no puede haber, que también habrá coach que se los pregunten y también clientes que puedan hacerse esa cuestión? ¿No habrá interferencias emocionales del propio coach que interfieran con su presencia en el cliente? ¿Eso has pensado sobre ello? ¿Ha ocurrido? ¿Puede ocurrir? Claro, porque finalmente estamos dentro del contexto de que, o sea, nadie es perfecto, de que, si me entiendes, de que el coach, aunque se entrene en esto, puede llegar algún momento que, digamos, un tema que le comparta a su cliente le toque emocionalmente al coach y lo afecte. Lo bonito del proceso es que el coach de sabiduría, hay otra destreza que se llama dejar el rol del coach a un lado. O sea, él se muestra muy transparente y vulnerable con su cliente. Entonces no tiene que ponerse como una máscara de que por ser coach yo aquí, o sea, soy perfecto y te voy a apoyar. Si no, que si algo me afecta, él tenga esa tranquilidad de decir, mira, esto que estás diciendo realmente me está tocando. Y desde esa afectación emocional quizás no puedo ser muy efectivo en el apoyo que te estoy dando en este momento. O sea, si quieres hacemos una sesión más adelante y lo volvemos a tratar. Pero estoy siendo transparente, esa es la idea. Esa transparencia, ese mostrarse vulnerable, genera mucha conexión entre coach y coach. ¿Para qué tipo de personas está recomendado tanto para coach? Es decir, hay una persona que ha tenido una formación ortodoxa en el coaching. ¿Puede estudiar este método, este programa, sin que choque directamente con esa creencia que adopta al seguir el coaching? Y también, ¿a qué tipo de clientes está dirigido? Si es que hay algún cliente especial que se aproveche mejor de este programa. Pues mira, como te decía, el programa fue diseñado originalmente como una especialización para coaches ya certificados. Sin embargo, notamos que nos llegaban muchas personas que aunque no se habían certificado como coaches, sentían como un llamado a esto es lo que estoy buscando. Y entonces, por eso fue que creamos como un primer nivel dentro del mismo programa para enseñar el coaching tradicional. Son los primeros dos, tres meses desde la enseñanza en las competencias básicas del Life Coach. Para, digamos, ponerlo a ese nivel de coaching y luego desde el segundo nivel ya se profundiza. Entonces, cualquier persona puede tomar este programa. Lo importante es que sienta ese llamado interno. Es algo que conecta con la información. Dice, esto es lo que estoy buscando. Bueno, hay como una certeza que no es racional, que no es por tales o tales o tales motivos, sino porque simplemente siento que esto es lo que me está llegando y quiero hacerlo. ¿Y en cuanto a los clientes? Los clientes también llegan, como también te mencionaba, llegan solitos. O sea, el coach de sabiduría, desde esa tranquilidad que ya reconoce que todo es una proyección de su interior, cuando quiera apoyar, llegan los clientes justos, que son los que él quiere apoyar, porque realmente es un proceso de autoapoyo. Lo que he descubierto, y lo digo ya desde mi experiencia personal, es que mis clientes han ido mermando. Y entonces, en el coaching tradicional, podía eso angustiarse, decir, como que me estoy quedando sin clientes. Pero en el coaching de sabiduría digo, que bueno, porque entonces estoy, como que viendo que estoy necesitando menos apoyo a través de coaching. Con todo ahorita, lo que me estoy enfocando más bien es en la enseñanza, en formar a otros coaches en estas distinciones, en esto que yo he venido aplicando. Entonces, será un proceso natural en cuanto a los clientes. Cualquier cliente puede llegar de cualquier contexto. Es un proceso completamente natural en el que se trabaja sin ansiedad, se trabaja sin expectativas, supongo también, ¿no? Sí, y sin forzar. Cuando llegan clientes por X o Y motivo, y yo noto que no hay esa conexión, es porque no es mi cliente ideal para mí. Otro coach puede ser el mejor apoyo para él. Uno reconoce el cliente ideal porque hay una conexión natural, genuina, automática. Una familiaridad que ya tú lo percibes desde el primer contacto. Cualquier persona que quiera, pues, tanto cliente como coach, quiera acercarse a tu programa, ¿cómo puede hacerlo? ¿Dónde debe dirigirse? A través de mi página web, que es www.plap.co. Este es el nombre de la academia donde damos esta formación. Ajá. Toda esa información también la encontráis debajo de esta página. En la descripción escrita podéis encontrar el enlace que nos lleva a la información que estamos hoy trabajando, que es una manera distinta de ver el coaching y una manera distinta de practicarlo, tanto para personas que lo quieran hacer como para que lo quieran recibir. ¿A partir de qué proceso encontraste esta fórmula? Ya sé que me has dicho que poco a poco vino naturalmente, pero sí ha habido un proceso especial, un proceso distinto de descubrimiento personal que te ha llevado a realizar este programa. Sí, y qué bueno que lo preguntas porque realmente este programa nace de una serie de experiencias que yo fui viviendo. Básicamente, ahí, digamos, vamos a hablarlo así, en el coaching tradicional, a esta parte interna nuestra que nos sabotea, que se le puede llamar el ego o la sombra, algunas líneas de coaching le llaman el gremi, como esta vocecita que tú tienes en tu mente, que es tu saboteador, el que te critica. En el coaching tradicional se buscaba abordarlos desde una forma, digamos, hacerle un aliado, o sea, como que me tengo que llevar bien con esta parte mía, reconocerla, integrarla desde que tú eres mi amigo, ego, eres mi amigo, entonces vamos juntos a trabajar hacia ese objetivo. Así lo había manejado yo en los primeros años, con cierto, digamos, nivel de efectividad funcionaba, más ciertas situaciones de mi vida me llevaron a reconocer que no era de confiar, o sea, que esa aproximación en cualquier momento se desdibujaba. Dicho de alguna manera, el ego no es confiable, en alguna manera él te traiciona. Entonces, yo sufrí, digamos, como un revés en mi vida personal que me llevó a decir, como que, inclusive hasta dije, ya no quiero el coaching porque, o sea, esto que había aprendido, veo aquí que se está dibujando. O sea, mi vida se volvió un, digamoslo así, un desbarajuste, aplicando todo lo que había aprendido del coaching, y entonces me cuestionaba mucho internamente, o sea, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Tuve que aplicar todo lo que yo sabía y volver a investigar, volver como a irme hacia adentro, y entonces me di cuenta de que finalmente no podía yo volverme un aliado de ese ego, de esa sombra, de ese gremlin, porque era algo irreal. Y ahí es donde dice el click importante. O sea, el ego es algo que no existe en últimas, es una ilusión. Entonces, si yo le entrego poder, o sea, le otorgo realidad a algo que es ilusorio, pues estoy perdiéndolo de mí, estoy perdiendo ese poder. Y de ahí, eso es lo que vemos como la base desde donde empecé a desarrollar toda esta técnica. Dije, bueno, aquí hay que trabajar esa sombra, esa integración de la sombra, pero desde una perspectiva totalmente empoderada hacia la esencia, hacia el ser, hacia lo que es real. Y de ahí nace entonces la estructura de lo que ahora este coaching de sabiduría, ese trabajo en esa integración de la sombra, desde esa claridad de que la sombra no es real, lleva en últimas a la percepción no dual. Vamos a, si te parece, en estos minutos, antes de darle paso a nuestro compañero John, a hablar de esto, de la sombra, de algo importante dentro de lo que es el coach también y de todo lo que tiene que ver con la relación que tenemos con nosotros mismos y con los demás, la sombra, dices que en última instancia no es real cuando todo el mundo habla de ego, cuando todo el mundo habla de su proyección, de la sombra y tiene mucho en cuenta, todas las ramas psicoanálisis, etcétera, etcétera, tiene muy en cuenta esto que acabas de incidir. Pero tú has vivido un proceso, según me cuentas, en el que finalmente te das cuenta de que no existe tal ego, no existe tal sombra y que por lo tanto no puedes insistir en esa búsqueda porque te desarmó por completo. ¿Puedes decirme por qué llegas a esa conclusión? ¿Por qué dices que el ego no es real? Pero puedo explicar con una analogía o una metáfora. Por ejemplo, si quisiéramos a este cuarto ponerlo oscuro, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Es bloquear las fuentes de luz. Apagar focos, cerrar ventanas, es bloquear la entrada de la luz. Es la única forma de conseguir una aparente oscuridad. Más, no existe un foco de oscuridad, no existe un interruptor que yo presione y un bombillo de negro, digámoslo así, que ponga esto oscuro, no existe fuente de oscuridad. La única forma de generar una aparente sombra es obstaculizando la luz, que la luz sí existe. Entonces, en el ámbito interno, o sea, el ego es como esa sombra, es algo que aparentemente existe, pero es porque hay obstáculos a la luz que somos. Entonces, el enfoque no es tanto en trabajar en el ego, ni como te decía, sernos amigos de él, o sea, darle realidad, sino en ir a ver qué obstáculos hay dentro de mí que no me deja manifestar la luz que ya soy, que siempre he sido. Y la luz es la verdad, la luz es el amor, y la luz es unidad. La separación que hay entre nosotros, seres humanos, eso es una ilusión, o sea, producto de esas creencias que nos hacen ver esta realidad como de objetos separados, pero la verdad es que hay unión. Y desde esa unión, desde esa luz, desde ese amor, somos el mismo, somos un mismo ser. Y eso es precisamente esa percepción. No duda. Y eso es lo que justamente enseñas, haces que practiquen en ese programa las personas que quieren desarrollarlo para fomentar la luz consigo, la presencia, e inundar el ambiente de ese interruptor continuo encendido que da luz y no proyecta sombra. ¿Es correcto? Lo podemos ver de esa manera. Más o menos. Sí. El estado de ser presencia es un estado de iluminación, si lo queremos llamar así. La palabra iluminación a veces se la ha puesto como algo muy rimbombante. Claro. Es que, Lucio, a veces las palabras nos equivocan más que y nos confunden más que nos aclaran. Cuando una persona dice he despertado o estoy iluminado, pues uno dice le asaltan muchas dudas. En todo caso, vamos a seguir hablando de esto que es el coach no dual y lo vamos a hacer dentro de un momentito, un minuto, tan solo para que nuestro compañero yo nos diga algo importante y volvemos contigo. Ok, gracias. Pues sí, Alfredo, muchísimas gracias por lo que está siendo esta entrevista. También a Lucio. Simplemente vamos a recordaros, queremos informaros de la próxima gira organizada por Mindalia Giras con la ponente María del Mar Rodilla, experta en registros acásicos. Será en Colombia y en Estados Unidos del 2 al 14 de abril de 2019. Si quieres más información puedes entrar en nuestra web en mindalia.com, en la sección giras o en el banner que hay en la parte superior de la misma. Ahora sí, retomamos el contacto con Alfredo. Estamos en directo, gracias John, con Lucio Pérez hablando de coach no dual. Para los que acaban de incorporarse a este directo, deciros que es una novedad, es un programa que desarrolla él. Me gustaría hablar de esto a lo largo de estos minutos que nos quedan todavía de una forma más insistente porque es algo muy novedoso dentro del coach en cuanto a que añade un valor extraordinario a lo que hasta el momento entendíamos por este método, esta técnica que nos permite responder a ciertas cuestiones fundamentales en nuestra vida a través de preguntas transformadoras, preguntas poderosas que llama el coach. Entonces, Lucio, el papel que adopta el coach es un papel integral, un papel de acogimiento y un papel también de absoluta vulnerabilidad ante su cliente. Sí, como te decía hay una destreza básica del coaching de sabiduría que es dejar el rol del coach a un lado y eso va muy en línea a esta frase que Carl Jung dijo alguna vez de conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, más cuando usted vaya a tocar un alma humana sea apenas otra alma humana. Se refleja en esa actitud del coach de sabiduría. Entonces, es un respeto integrado hacia la parte del cliente más allá de incluso sus propias respuestas. ¿Tienen importancia? ¿Llega un momento en el rol de la sesión en que las respuestas a las preguntas poderosas tienen la importancia que se da en el coaching tradicional o ya en ese momento preguntas y respuestas son transformadoras y vistas de otra manera? Lo que el coach de sabiduría se entrena es en aprender a canalizar la información que viene desde esa mente nodual que es la misma conciencia una y la transforma en preguntas hacia el coachee. Se entrena para transformar esa intuición en preguntas poderosas sabiendo que la respuesta que el coachee va a darse la da también para el coach. Es un proceso como te decía de doble vía. El coach reconoce que esa respuesta que sale de boca del coach y es mi respuesta también. Más como estoy en esta postura de coach pues la cojo aquí para mí. No intervengo a decir ay mira esto también me está pasando a mí. No, sino que estoy trabajando con el enfoque en mi cliente más internamente sé que esa respuesta que el coachee emana es una respuesta mía. Somos la misma el mismo ser la misma conciencia conectándose al símil. Pero se disparan no obstante interruptores yendo al símil que proponías antes se disparan interruptores muy poderosos interruptores poderosamente humanos más allá de las palabras que también son evidentemente muy humanas y más allá de lo mental se disparan corrientes de energía que pueden hacer milagros por decir una palabra también poderosa pueden hacer maravillas en una sesión de coach es decir puede ser muy transformadora total lo que en primera instancia se siente siempre es una recarga de energía tanto por el cliente como por el coach como tú lo dijiste es como una meditación conjunta sin necesidad de que se cree un contexto meditativo en la misma conversación pero dada esa presencia que el coach propone y que el cliente pueda acoger y que genera la conexión produce una recarga energética al final de la sesión el coach queda así como muy activo muy contento muy alegre o sea con claridades es algo muy bonito y obviamente el cliente también ¿qué casos sin mencionar nombres evidentemente ¿qué casos se te han dado de este tipo de desarrollo de programa de cara a clientes que te hayan sorprendido que te hayan impactado en los que tú también te hayas reconocido como ser humano? Pues todos todos los clientes que he tenido en última en los últimos 3-4 años desde que este programa vio la luz han sido siempre o sea el cliente perfecto para cada situación que estoy viviendo estoy viviendo ciertas situaciones y por el que soy yo motivo me llega a un cliente comienzo a hacer la sesión de coaching para ellos y justo lo que están viviendo es lo que estoy viviendo yo entonces el apoyo que les doy para que se apoyen es mi apoyo o sea las respuestas que están dándose son mis consejos digo claro eso es lo que yo tengo que hacer en mi vida también entonces te das cuenta de que hay detrás de esta dinámica hay una inteligencia amorosa que todo lo conecta que es quien te está apoyando a ti como coach también esa inteligencia podemos llamarle universo podemos llamarle espíritu es quien te coloca los clientes justos y adecuados que tú necesitas porque tú ya tienes claro que el trabajo siempre va de adentro hacia afuera eso no autoapoyo pero te preguntaba antes precisamente hacía esa pregunta aunque la dirigiste evidentemente en el entendimiento que tú tuviste de ella pero mi pregunta iba por ahí también se consigue una trascendencia espiritual hemos hablado de eso aunque las palabras en el coaching espiritual y todo este tipo de palabra hay que hacerla con mucha suavidad no todos los coach aceptan este tipo de palabras cuando hablamos de coaching cuando estás en esa sesión cuando trabajas con un cliente se puede llegar a tener experiencias espirituales es decir no solamente en la acogida la comprensión y la resolución o comprensión de un problema sino también la experiencia más allá de las palabras que te permite decir he sanado esta parte de mí pues somos muy cuidadosos en el sentido de que no nos queremos aventurar a decir que a través del coaching deshabiría o sanar tus dolencias o enfermedades o que van a ocurrir milagros más sabemos que siempre hay un efecto terapéutico en estas sesiones sin que sea el coaching terapia el bienestar que produce ese subidón de energía que genera eso en últimas genera efectos terapéuticos y como nosotros como coaches de sabiduría sabemos que lo que está fuera de nosotros es una proyección incluyendo el cuerpo puede generarse eventualmente sanaciones físicas más como resultado de que la mente es la que se está sanando no porque sanamos el cuerpo sino que una mente limpia eso se refleja naturalmente luego en el cuerpo cada vez hay más personas de la parte médica de los científicos que nos están demostrando que las emociones tienen que ver con las enfermedades físicas casi yo diría al 100% pero bueno vamos a dejar un pequeño margen casi al 100% es decir que una enfermedad física un problema real en nuestra vida en nuestra realidad física viene el origen es una emoción que está ahí latente y que está convirtiendo digamos mis pensamientos mis emociones en algo que me afecta físicamente esto también puede ayudar en el coaching ¿no? Totalmente como te decía nosotros partimos de esa premisa de que no hay nada realmente ahí afuera siempre de todo es una misma conciencia que está auto manifestándose en un aparente continuum que le llamamos tiempo otra cosa que también en el coaching de sabiduría abordamos al tiempo como una creencia todo lo que siempre está ocurriendo en este momento entonces nos desapegamos de ese tipo de resultados precisamente para no interferir si es que ellos necesitan darse en el tipo de resultados por ejemplo de sanación de que ocurra un evento inesperado en la vida de algún cliente que le puede llamar milagro aunque sabemos que ocurre si le quita la palabra de milagro a veces le llaman casualidad le llaman una sincronicidad le llaman una sorpresa anecdóticos no racionales suelen ocurrir más como coach de sabiduría nos cuidamos de mantener la humildad sobre todo en ese sentido o sea nunca es que yo te estoy apoyando y por eso te están ocurriendo milagros no es nuestro abordaje sabemos que si eso ocurre es porque esa inteligencia que te digo superior universo espíritu como la queramos llamar está obrando siempre para bien de todos me parece me parece bien el enfoque además genera no genera tanta dependencia en el facilitador no genera tanta dependencia en la persona que está administrando esta herramienta este programa genera más empoderamiento de cada persona sí el coaching de por sí busca generar dependencia en sus clientes en el mismo sentido de que no da consejos y no te doy la pauta ni la orientación siempre parto de que tú eres responsable 100% de tus decisiones opciones desde ahí ya uno empieza a cortar esa dependencia en el coaching de sabiduría se va más allá inclusive porque finalmente el cliente no es quien está siendo apoyado sino que estamos siendo apoyados por esa conciencia de unidad ambos entonces aún es más sentido de humildad y de no dependencia el cliente recibe esas claridades y el mismo reconoce porque la conciencia es una de que eso le está llegando de su ser de su esencia de ese espíritu que en últimas está conectado al espíritu del coach y el coach también recibe lo que le corresponde y en cuanto a los ya no clientes sino alumnos pues como de alguna manera el alumno como acostumbrado al coaching de una forma general como asume esta parte de posible vamos a llamarlo situación extraordinaria no milagro como no vamos a ir a los extremos pero situación extraordinaria como asume este tipo de terminología que en el coaching veo que es algo más mental más más separado de de la persona si el hay un proceso de desaprendizaje obviamente desaprendizaje claro si un coach se ha formado adecuadamente en cualquier tipo de escuela habrá aprendido que el ser humano aprende y desaprende necesita estar en esa actitud de no apegarse a ningún conocimiento si quiere seguir expandiendo entonces cuando llega al coaching de sabiduría necesita ser un proceso de desaprendizaje también y aprender a trascender todas las creencias muchas distinciones filosóficas o ontológicas que un coach aprende finalmente en todo en creencias son cosas que yo creo y desde ahí es que funciona como llamarle premisas bloques de construcción como se le quiera llamar son finalmente creencias en el coaching de sabiduría buscamos trascender toda creencia buscamos llegar a un punto a un estado de ser presencia donde las palabras como te decía sobran entonces las creencias que son finalmente ideas pensamientos a las que hemos acogido como verdades pues las vemos inclusive como algo que puede ser verdad puede ser mentira no importa son creencias el estado de presencia trasciende toda creencia ese estado que va más allá de cualquier idea es extraordinario como se va depurando también las distintas técnicas y herramientas para llegar a una última conclusión que es finalmente muy igualitaria en todos los sectores en todos los métodos programas herramientas en cuanto a esa unidad que somos todos y que podemos reconocer y aprovecharnos de que es así este programa está pensado para cualquier tipo de cuestiones es decir cómo puedo saber si esto que me sucede o esto o otro que me afecta es bueno que me desarrolle o que me veas tú a través de este coaching no dual o un coaching tradicional el coach de sabiduría está capacitado para atender cualquier tipo de agenda cualquier cualquiera cualquiera sí porque tiene esa capacidad de moverse al ritmo y al nivel de profundidad que el cliente quiera y requiera sin presionarlo a ir más profundo si todavía no está listo y si el cliente está listo a ir profundo sin miedo a profundizar tiene esa capacidad de ir hasta la profundidad que el cliente quiera llegar si el cliente quiere mantenerse en la superficie se ha imprudido mucho que quiera un coaching simplemente como para ver algo pues muy cotidiano sin ir a entrar en temas existenciales el coaching de sabiduría también lo puede apoyar y se ha dado el caso en tu experiencia de que alguien quiere atender lo cotidiano una cuestión de pues yo que sé de enfocar mejor mis objetivos o hablar mejor en público y desarrollar en ese momento una profundidad tal en el que la normalidad salga a relucir y se vaya a un síntoma del síntoma generalmente buscamos siempre abrir agenda interna o sea a través de las preguntas poderosas que el cliente observe que hay detrás de esos objetivos superficiales que él se está colocando y ahí se abren ventanas a entrar a terrenos de mayor profundidad como te decía hay personas que están listas para ir a un estado o de mucha mayor profundidad y entonces ahí aparece el nodulismo aparece un reconocimiento de que hay una sola conciencia que todo lo gobierna y entonces estamos simplemente aquí manifestando esa voluntad que es una también o sea no hay diferentes voluntades más no siempre es el caso ocurre que a veces las personas simplemente con abrir un segundo nivel digamos en su en su agenda y darse cuenta de un motivo emocional digamos ese por ejemplo el ejemplo que mencionas de que no puedo hablar bien en público no quedar solamente en qué técnicas te pueden ayudar para que lo hables mejor sino de descubrir que hay un temor interno al rechazo de los demás y que ese temor interno de pronto viene de una experiencia que hay digamos un enfoque terapéutico sería ir a ver cuál fue la experiencia que te generó ese trauma más en el coaching de sabiduría como sabemos que el tiempo es una creencia que todo está ocurriendo ahora entonces a través de preguntas el cliente puede llevar a que descubra qué experiencia en este momento le está bloqueando esa confianza de hablar en público y en este momento lo que aparece puede ser un recuerdo un recuerdo que aparentemente es del pasado pero el pasado no existe o sea lo que está creando es su mente en este momento una recreación de un evento que le genera un bloque emocional atendemos la emoción hacemos toda la gestión para que pueda hacer la catarsis si la necesita emocional y luego cuando la emoción se libera automáticamente la mente se aclara y puede llegar a unas ideas que efectivamente la apoyan a hablar mejor en público entonces ahí te estoy dando un ejemplo de cómo se puede ir a un nivel de profundidad digamos medio sin entrar todavía en terrenos espirituales si le queremos llamar así las personas que han ido a verte qué te refieren después cuál es el feedback que te dan de cara a lo que han experimentado en sus vidas a partir del encuentro que han tenido contigo en este coach especial esta manera de hacerlo y este programa que desarrollas de una forma tan genuina pues es gratitud ante todo lo que emana es porque sienten ese apoyo incondicional ese apoyo sin juicio alguno un apoyo donde se sienten muy aceptados donde se permiten expresar y abrir temas que hasta la persona más de confianza que han tenido nunca se han atrevido a abrirlos y dicen no sé por qué pero contigo me sentí que podía contar todo y ese es solo sentido de que pueden abrir todo y no hay juicio sino encontrar lo que hay es un amor y un apoyo a que desde ahí puedan ver con mejores ojos su propia vida eso genera un sentido de gratitud muy profundo eso es lo que generalmente he recibido como feedback mucha gratitud de mis clientes y lo acojo pues también con esa gratitud porque también te ayudará a ti a expandir esa gratitud es decir yo creo que como tú dices es un camino de ida y vuelta pero es un camino maravilloso de ida y vuelta porque es un encuentro entre ambas partes que son al mismo tiempo una es algo redondo es muy bonito es muy bonita la experiencia de reconocerse mira que el reconocer es una destreza del coaching tradicional acá le damos un remarque le damos una connotación más profunda e inclusive descubrimos que es reconocer la palabra como palíndrome que es o sea que va es igual de izquierda derecha derecha izquierda pues ahí la estamos aplicando siempre es de doble vía ese reconocimiento nuestro con nuestros clientes me gustaría que volviéramos a repetir para cualquier persona que quiera acercarse a ti a tu técnica a tu programa tanto como cliente como también como alumno que le dijeras la página la página web donde pueden encontrarte la página de la Academia PLAP donde ofrecemos los servicios de coaching de sabiduría y también la formación se puede encontrar en www.plap.co Muy bien esta información este enlace también lo encontráis tanto en este directo como en los diferidos cuando ya este directo se vea en otro tiempo ahora vamos a hablar del tiempo precisamente contigo solamente marcando ese enlace ya os lleva a la página vamos a hablar de ese tiempo que dices que no existe que nosotros entendemos siempre como algo lineal pasado, presente y futuro y en el que estamos todos metidos cada momento de nuestra existencia una vez que tú aportas este valor a esta manera de hacer el coaching pues es demoledor porque ¿cómo lo aplicas? ¿cómo instauras también esa creencia o desprogramas esa creencia en el cliente que te viene a ver? Eso es bien pues bueno con el cliente digamos no entramos en los términos técnicos simplemente se le aborda desde esa claridad de que estamos en presencia en este instante es que ocurre todo y todo depende de lo que suceda en este instante el instante es digamos como lo que aquí en esta ilusión espaciotemporal podemos probar degustar la eternidad solamente en este instante entonces desde ahí partimos ahí ejercemos la labor ahora sí con los alumnos a quienes sí se les enseña cómo desprogramar la creencia es básicamente eso ver que esa linealidad es una ilusión es una percepción digamos de que están ocurriendo sucesos uno tras otro y eso crea esa ilusión de que hay un tiempo corriendo más premisa del coaching de la mayoría es que todo ocurre ahora o sea nada ocurre en el pasado nada ocurre en el futuro todo ocurre y sucede ahora entonces esto pararse ahí por ejemplo ya nos deja con esa tranquilidad que en el coaching tradicional es una limitante de no entrar en terrenos del pasado porque sería un enfoque terapéutico el coaching de asodidrio sabe que todo ocurre ahora entonces si el coaching en su mente está trayendo un recuerdo que aparentemente del pasado eso está ocurriendo ahora el coaching de asodidrio le dice eso está ocurriendo ahora esta imagen de ese niño que está sufriendo está ocurriendo ahora entonces hay técnicas para que me voy a atender a ese niño que está ahí sufriendo que punto su mamá lo dejó y entonces ahí hay un dolor una ausencia eso está ocurriendo ahora en ese espacio que se ha creado de conexión atendemos a ese niño interno lo abrigamos le damos ese abrazo le damos esa esa luz ese amor el niño se siente mucho mejor ese sentir mejor del niño realmente lo refleja el adulto el cliente pero porque está ocurriendo ahora nunca hubo un unirse a hacer una regresión llamémoslo así pero no es el pasado porque no existe el pasado es decir no hay regresión no hay autosugestión no hay sugestión no hay hipnosis hay simplemente una corriente de aquí a ahora en la que fluye continuamente esa sesión y no se va a recordar ni a retrogradar a nadie hacia arriba o sea para adelante o hacia atrás porque todo está ocurriendo en este momento en este nivel con lo cual todo es accesible en todo momento así es y eso es digamos otra de las características de la percepción no dual que el espacio tiempo es dualista hay pasado hay futuro espacio tú sabes allá arriba allá abajo todo en esa polaridad en cambio en la percepción dual todo está unido todo está conectado todo ocurre ahora todo es uno esto también te da una carga de profundidad en la herramienta que tú practicas en el programa que desarrollas importante porque si tengo el factor tiempo de alguna manera contenido también en todas las posibilidades que tengo tanto el coach como el cliente se ven beneficiados inmensamente por esa posibilidad porque todo es accesible aquí y ahora y todo está de todo soy responsable yo porque yo soy todo con lo cual esa responsabilidad y también posibilidad se da en todo en cualquier instante lo que tú haces es muy poderoso si como te decía esto es llegar a esas esferas de iluminación sin pretender digamos creernos que somos seres iluminados pero el hecho de digamos de pararnos en esa perspectiva no dual te deja esa tranquilidad o sea lo que uno realmente siente es mucha paz interna hay mucha tranquilidad hay mucha paz y desde ese desapego de lo que pueda venir de lo que pasó o sea estás viviendo siempre en ese presente eso es una ganancia valiosísima como coach ¿hay coach de tu sector gente que haya estudiado contigo que haya desarrollado contigo pues procesos de atención al público y que estén practicando ahora mismo el coaching que se sientan extraños con esta modalidad te hayan criticado por ir un paso más adelante hayan visto que ahí el horizonte ya se desdibuja mucho para el coaching me gustaría saber algo de eso pues si lo ha sabido no me han llegado te cuento no he recibido críticas como la serie del programa he recibido más bien sorpresa sorpresa ha habido tuve algunos alumnos que se habían certificado en otras escuelas cuando llegaron acá al coaching de sabiduría fue como que wow decía como que es mucho más de lo que esperaba es demasiado profundo inclusive se sorprendían de como algo tan sencillo en estructura de algo que en 6-7 meses y te puede generar tanto a nivel de expansión de conciencia y pienso yo que ese es uno de los aportes que he venido a hacer en este mundo y parte como mi propósito de vida ha sido volverlo sencillo o sea que estos temas que aparentemente requieren toda una vida de irse a adentrarse en un monasterio en la montaña no sé qué para hallar un nivel de iluminación lo puedes lograr en tu vida cotidiana y lo puedes lograr en unos 6-7-8 meses de prácticas y ejercicios obviamente intensos si necesitas estar muy enfocado pero puedes lograr un nivel de expansión de conciencia muy profundo no garantizo la iluminación como te digo claro evidentemente la iluminación está en cada uno de nosotros si es un trabajo interno y es un aquí y ahora continuo eso está clarísimo pero sí que alguien te facilite la visión siempre apuntar en una dirección nos da ya una cierta capacidad de pensar al menos que esa dirección puede ser buena también para nosotros y de eso se trata de ayudarnos unos a otros ¿hay algún tipo de preparación especial instantes antes de entrar en una sesión de coaching tanto para el cliente como para el coach es decir el coach debe de estar en una presencia debe conseguir esa presencia antes de entrar en la sesión no sé ¿cómo se prepara un coach antes de hacer este tipo de programa desarrollar esta sesión que tú propones? el coach se prepara creando un espacio sagrado le llevamos espacio sagrado significa quietud externa digamos evitando interrupciones apagando celulares esa es la quietud externa y la quietud interna es haciendo un centro un centramiento que a través de las técnicas que enseñamos se puede lograr fácilmente y en poco tiempo las técnicas te nombro una pues y que es muy conocida que es la respiración consciente a través de respiración consciente llevando la conciencia y la respiración durante un minuto ya se logra un buen estado de presencia o sea como que me anclo en este momento mi mente puede estar divulgando pero ya voy a hacer mi sesión entonces haciendo este ejercicio ya estoy aquí en presencia y listo esa es la disposición ¿y el cliente tiene que tener una predisposición especial o simplemente va a lo que el coach le proponga? el cliente llega como quiera llegar o sea no necesita prepararse ¿y tiene deberes en casa? es decir ¿debe hacer el cliente algunas cosas que el coach le dice que deba hacer o no? es la sesión y cuando sale de la sesión es otra dimensión como todo coaching si hay unas acciones unas tareas más estas tareas las extrae el mismo cliente el mismo se pone sus propias tareas dependiendo de lo que él quiera lograr avanzar hacer pues hemos llegado al final de nuestra conversación apenas quedan unos minutos me gustaría dedicarlos a recordar donde aquella persona que quiera contactar contigo y con lo que tú representas puede hacerlo y también en el agradecimiento que te tengo por haber podido introducirnos a este servidor y Mindele Televisión y todos los que la siguen en esta manera tan especial de abordar el coaching para mí a mí me ha servido mucho particularmente porque yo echaba de menos personalmente que esto existiera porque he hablado con muchas personas relacionadas con el coaching y siempre me quedaba en un nivel en el que me parecía que lo mental predominaba y que no podíamos ir más allá porque eran ellos los que se encontraban inseguros no yo bueno no sé si coincides conmigo o me entiendes lo que quiero decirte pero gracias de todas maneras por haber creado un horizonte un poco más lejos en el coaching pues muchas gracias a ti Alfredo por esas preguntas que han permitido exponer y dar a conocer este enfoque en el coaching y como si se puede llevar a nuevos horizontes esta práctica y para para llevarlo Lucio como podemos contactar contigo y con lo que tú propones con lo que representas pues la dirección web es www.plap.co y también en las redes sociales me pueden buscar con arroba academia.plap muy bien y también están debajo de este vídeo cuando lo veas ahora en directo o en diferido en el momento que tú prefieras para que puedas acceder a todo el conocimiento que hoy nos ha brindado este ser excepcional porque ha sabido ver un poco más allá de lo que otras personas por un proceso vital como casi todos nosotros han podido han podido tener y poder pues experimentar en sí mismos y gracias a vosotros gracias a vosotras por estar ahí como siempre acompañando a Mindele Televisión en su proceso de difundir y de informar en la medida de nuestras posibilidades y siempre con el aquí ahora por delante así es que gracias y hasta la próxima muchas gracias un saludo a todos muchas gracias chicos simplemente agradecer a Alfredo Lucio por toda esta información simplemente si te está gustando la conferencia el tema de hoy puedes ayudarnos dándole a me gusta en este vídeo debajo así sabemos cuáles son los temas los invitados que más te gustan y haremos de esta forma lo posible por traer más charlas de este tipo gracias a todos de nuevo recordaros que podéis por último colaborar con nosotros suscribiéndonos a nuestro canal en Youtube y para finalizar como siempre digo a todos los que hacéis posible esto a todos los que apoyáis cada día a todos los que estáis ahí detrás muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo